Mire, mami, para los medicamentos. Haga lo que usted pueda con eso. Está bien, ¿qué podemos hacer? Ay, déjame ver, se lo quitaste. Déjame ver. No es mucho, pero no da algo. Eso no da para bebé hoy. Claro, vámonos, vámonos. Es hasta para joder los números. Claro, ponte la chanqueta, vámonos. El madre está bueno ahora mismo. Yo me arropé, me arropé y no me vio nadie. Sí, di que con fiebre. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, espérate, que ya salió ahora mismo. Vale tiempo fuera de los cuatro a que ella se vaya. Que tú sabes si me halla aquí. Es que yo estoy de esa peralla, por ahí. Es que esto que me está haciendo falta. Nos vamos a vivir ahora. Nos vamos a vivir. Que cuando ella venga, yo dice, ay, ahora que yo tengo fiebre, de verdad. Dame, ahí va, entonces, lo que ella viene. Ove, se oye, se echa y se echa y se haga así ahí, sí. ¡Saludos! Hola, hola, buenos días, mujeres bellas y hermosas. ¿Y usted cómo está? ¡Guau! Ay, ya es de todo lo que usted le guste, todo lo que usted va a necesitar para embellecer su hogar y su cocina. Ah, pero eso me gusta a mí, yo quiero eso. ¿Cómo tú tienes esos perfumes? Esos perfumes están baratos, $2,500. Ay, mi amor, regálame uno de esos. Sí, 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 eso no importa, dale uno. Y ese Vibra, regálame un Vibra. Sí, dale uno de esos a ella. De este de dorado, así mismo, mi amor. Ah, pues dame uno a mí, ahí rojo. Sí, no sé, ¿tú ahora qué me lo vas a pagar? Ay, no importa. Y bueno, ¿qué son esos perfumes? Y una crema, ya sé, ¿pum? ¿De cuáles le gustan? De esa morada que está ahí. Ok, de las moradas. Guau, yo quiero esto de mí, güey. Y yo quiero eso también. Ok. ¿Cuánto está eso? Salen $1,800. ¿Y esa pijamita para dormir? Tú sabes, desacatar de noche. ¿Le gustan también las pijamitas? Ella me la va a regalar, venga, mi amor. Bueno, le quedaría bien. Sí, désela. Ey, tú estás pegada con la señora. Déjame buscar el palo, ¿dónde está el palito? Yo se lo facilito ahora. Sí, que él lo busca ahora, sáquenos la cuenta y póngame eso ahí. Y ya tú sabes que eso es, tú sabes, para pagártelo en la quincena. ¿Qué? Ay, nada, pero... ¿Así gusta esta la era? Tú sabes que yo soy una mujer que fluyo. Mire, ¿usted sabe que usted tiene crédito aquí a TOA? Ah, entonces. Susana, ¿y esa cuánta tú crees que tu hija te la paga? Mucha, ya tú sabes cómo es que yo hago las cosas y yo me enfermo y ahí busco para aparecer esos cuartos de una vez, ¿estáte tranquila? No, yo lo que no quiero es que tú me dejes mi pez fumito. No, yo no lo deje ninguno. Póngame todo eso, ya sé. Ya bien, entonces la edad hacen $6,300. Está bien, no importa, yo te traigo eso. Tú sabes que yo soy una mujer, ve, que como me está bajando ese sudor, así me canteo yo con esos cuartos. Eso es lo que me gusta de dar, era mi mejor cliente. Ay, ay, ay. Vamos, envuélvame. Mi mamita, mi mamá me la vais, no vamos. Envuélvame eso ya. Cuidado. Ay, Dios mío, yo que tengo que pagar la casa. Todavía me hace falta también pagar la luz y tengo que hacer la compra. Pero tuve que darle el dinero a mami porque mami enferma y con esa situación nunca tiene dinero. Pero nada, los hijos debemos de darle a los padres, tenemos que suplirle. Cuando ellos están enfermos, nosotros tenemos que darle dinero para los medicamentos, para su comida. Y yo sé que Dios me va a bendecir porque con eso también yo honro a mi mamá. Y con mi esposo, con él yo me arreglo. Él no come cuento conmigo. Yo sé que él me va a resolver. Yaina, pero háblame de Daira, que la estoy viendo comprando bebidas, comprando pilas de cosas en la tienda. ¿Y dónde es que ella está consiguiendo tanto dinero? Ah, mi amor, la inteligencia hace la vida y el cuerpo. ¿Cómo así que la inteligencia hace la vida y el cuerpo? Adivina, ella se enferma, mi amor, y la hija le da cuarto y nosotras no vamos a beber. No, 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 Yaina, pero ¿y tú apoyas eso? No, yo lo apoyo porque ella me paga mi tobe. Allí estábamos para la tienda y me regaló un perfume. No, tú contarle que ella te dé todo gratis. No, a mí no me importa, mi amor, y yo la pongo rapidísima. Mira, yo te voy a decir una cosa. A volar como chichico. Mira, yo como hijo nunca le haría eso a mi madre. Nunca en la vida. Eso es tuyo, eh. Que el hombre es sano, pero nosotras vivamos con esa actividad encima. Y si no hay cuento por un lado, se busca por otro, de la manera que sea. Vamos a ser sinceros, Yaina. Tú conoces a Nalca, la hija de ella. Tú sabes que esa mujer se para fajar trabajando. Y no es una mujer que tiene dinero. Una muchacha que consigue su chelito. Y tú crees que es su madre. Tú crees que es justo que su madre agarre y le quite dinero, así que se haga la enferma. Bueno, yo te voy a decir algo. Eso eres tú que tiene la conciencia buena. Pero yo, si su mamá lo hace, a mí me encanta. Porque yo solo estoy disfrutando eso. Si su mamá no le tiene piedad, yo no le puedo tener piedad. Ustedes van a tener grandes consecuencias. Yo no la va a tener la mamá, que es la que se enferma. Sí, pero tú andas con ella. No importa. Yo me bebo lo que me dan. Yo estoy aquí, ve, de ser y ser así. Entonces tú estás igualita a aquella, que no trabaja ninguna de las dos. A trabajar yo, pero yo nada más tengo que decirle, ella tengo hambre. Esa es la canchanchana mía, mi amor. Y yo con ella es para todos los lados y para donde sea. Esa es la mía, personal. El que no le gusta, mi amor, que sea ni feliz. Vaya en la cabeza. Ay, hija, yo te mandé a buscar. ¿Qué es lo que pasa, mami? Que yo te tengo ya, mi hija, y cogeis la loma, pero yo necesito. ¿Qué es lo que usted necesita, mami? Dígame, porque usted sabe que yo siempre estoy dispuesta para usted. Sí, mi hija, pero que tú siempre haciendo sacrificio. Yo necesito un dinerito para los medicamentos, que ya se me acabaron todos los medicamentos. No tengo nada. Bueno, mami, mire, yo ando con una boronita aquí. Déjeme ver si le dan eso. Mire, es lo único que tengo. Quédese con eso entonces y resuelva. Sí, sí, esto me da, mi hija. Ay, Dios mío. Me da tanto apuro contigo, mi hija, pero es que estos medicamentos tan caros. Sí, yo le entiendo. No se preocupe, mami, que mientras yo tenga, aunque sea poquito, yo siempre lo voy a estar dando. Sí. Cualquier cosa que usted necesite, mami, no lo dude. Ay, que a veces me da tanto apuro contigo, mi hija. No, mami, no le de apuro, porque usted es mi mamá y yo tengo que darle a usted. Dígame, cualquier cosa que usted necesite, usted me dice que yo se la traigo. Yo no le digo que le voy a traer y que muchísimo, tantísimo así, porque usted sabe mi condición. Pero cualquier cosita que yo pueda darle, se la doy sin problema. Yo lo sé, mi hija, y gracias a Dios te va a bendecir grandemente, mi hija, porque tú me tienes a mí en primer lugar. Claro, mami, porque usted es mi mamá. Yo no puedo trabajar, mi hija, tú sabes que ya yo no puedo muchas cosas. Tranquila, mami, tranquila, que mientras yo esté aquí, usted siempre va a tener su dinerito para su medicamento. Mire, en eso usted sabe que yo no me pierdo. Dios te, mi amor, y gracias. Pues déjeme irme, que tengo que hacer otras cositas y una diligencia. Pues está bien, mi amor. Ya usted sabe. Sí, bye, bye. Yo mami. Dios te bendito. A buscar tu numerito ahora, mi amor. ¡Beba! Hola, ¿y usted? Bien, ¿y tú, mija? ¿Todo bien? Qué bueno, oye, viejita, ando rápido que voy para el río, ya tú sabes con quién, para quitarme este calorcito con mi amiga. Ah, no, no, pero dígame qué quiere. Dame dos a la fuerza y dos campeón. Está bien, está bien. Dame un paquete de vaso y una funda de hielo. Eh, mire, el hielo se lo debo, porque no tengo hielo, todavía el muchacho no ha llegado a traerme el hielo. Pero después yo tengo los demás. Ah, bueno, pues dame el paquete de vaso, entonces. Y dame dos limones, tú sabes. Mira, campeón no tengo. Yo no sé qué les pasa a estos muchachos que no han llegado, pero déjame buscarte los vasos y te voy a traer dos limones. Claro, dame dos limones, entonces, ya tú sabes. ¿Y cómo usted está moviendo este negocio? No, tú sabes cómo es. Está fluyendo, está fluyendo todo. Sí, sí, sí. Mira, tampoco tengo los vasos, pero yo no sé qué les pasa a estos vendedores, por Dios. Con uno está bien, y ese limoncito y hielo, yo lo compro por otro lado. Ah, pues está bien, y tú sabes que te debo estos dos. No. Para la próxima, cuando tú vuelvas a comprar, te voy a guardar de todo, pero full, porque yo no sé qué les pasa a estos vendedores. No, no, ya tú sabes por nada. Tú sabes dónde me voy a anotar eso, que la hija mía, tú sabes. ¿Cómo así que le voy a anotar eso, vieja? Anótamele eso a la hija mía. Ah, no, no, está bien, no hay problema, pero ella sabe, ¿verdad? Pues tú sabes que la hija mía da todo por mí. No, yo sé que sí, pero por eso, claro, por eso le digo, porque ella vino los otros días, cogemos una cosita, ¿usted entiende? No, no, tú sabes. Ah, pues déjeme buscarle la funda. Esa hija mía, yo soy la luz de los ojos de ella, mi amor, lo que yo quiera. No, yo sé, esa muchacha viene aquí y habla de usted, mire. Dios me la guarde a mi hija, siempre. Esa muchacha habla de usted aquí, precioso, pero precioso. No, no, esa muchacha lo que yo pida, pues mi boca, mi amor. Ella dijo que gracias a usted tiene ya de todo. Ah, mi amor, es que yo, tú sabes cómo es. Eh, mire, ahí hay 1,100 pesos. Yo se lo voy a anotar ahí para cuando ella venga, ¿usted me lo trae? Ah, no, pues ya tú sabes, mi amor, gracias. Siempre, siempre. Vamos a partir con mi amiga de los años. Está bien, que le vaya bien. Ey, vieja, te andaba buscando, ¿qué es lo que es contigo? No, está frío aquí, esperándote para ir nueve veces y seis veces, ¿sabes? No, 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 vamos a ver. Oye, me le hice la enferma a la hija mía. ¿De verdad? ¿Te dio cuarto? Me dio cuarto y quiero ir para la tienda a comprar ropa de marca. Ah, pero si yo voy contigo, mi amor, ¿tú me vas a comprar algo? Ah, claro, porque tú sabes que tú eres de las mías. Claro, vamos a comprarle un flow cada una para irnos a beber, mi amor, que está bueno y drink hoy. Mmm. Claro. Me hice así, mira. Ay, la enferma. Ahora tú tienes que sacar el catarro, mi amor, para que ella diga. Para comprar, mi amor, quiero un hotel y mira. Durísimo. Ay, compras uno de esos que valen ocho mil, quítale el cuarto. ¿Qué? Quítale el cuarto, bebé hija. Dile que tú fuiste al médico y ustedes te recetaron un estudio. Carísimo. ¿Cómo? Claro, porque es que tú tienes que romperla. Ojalá y ella empeñe el alma, pero que te busque dinero. Ay, que Dios me guarde, déjame de una enfermedad a mí. No, muchacho, eso no te va a dar nada. Dios mejor te cubre, porque tú le quitas a ella. Si ella no te da, pues la buena te va a dar, pues la mala. No, ella me da como quiera, ya, ¿no? Sí, pues está bien, entonces, pues quítale más. Tú tienes que decirle que te dé diez mil pesos. Para nosotros, irnos a beber y comprarme una pinta. Y tú me das algo a mí, porque tú sabes, para la cena, después que llegamos a beber. Claro, claro. Claro, y quédate al infeima y dile que tú fuiste al médico. Dile que tienes que hacer tú un estudio desde mí. O mago de quince. Tú eres la que sabe, diciendo que tú buscas los reales moños, que esté así embollado. Ay, tú sabes, para nosotros ahí, para el coimado también. Pues ya tú sabes. Ahí tiba, cuando te llame, es que nos vamos para la tienda. No vale. Hola, ¿cómo está usted? Todo bien, ¿y tú? Mira. ¿En qué te ayudó? Yo quería hablar contigo. Yo quería hacerte una pregunta. Ah, dígame. Tú tienes mucho que no vea a Daira. Ella estaba aquí hace como una semana. Qué pasó, ¿hay algún problema con ella? No, mira, como yo sé que ella es vecina tuya y que ella siempre anda por otro lado. Daira me debe un dinero a mí. Dace ella varios días y yo sé que la hija de ella no manca. Poniéndole su finanza y poniéndole lo que ella necesita. Pero ella tiene muchos días que no pasa por allá. Ya han pasado más de dos meses que ella no va y me paga el dinero que ella me debe, ¿me entiendes? Bueno. Ella estaba aquí hace una semana y vino y buscó unas cuantas cosas que iba para el río. Dice que a beberse unos traguitos por el calor, no sé. Y ella me cogió eso a crédito. Entonces, ella me dijo que su hija me lo iba a pagar. Entonces, como yo estaba aquí en estos días y me cogió algo y vino y me lo pagó de una vez. Dije yo, ah, bueno, pues está bien, déjame darle esto. Mira, mira qué pasa. Es que yo me jayo que Daira está muy sonzacada últimamente. Porque ella siempre me ha cogido. Pero últimamente yo veo que ella está cogiendo exagerado y le compra a Jaina y todo lo que Jaina pide se lo compra. Por Jaina siempre viven chinchándola, vamos para el río, vamos para este sitio, vamos a beber, vamos a esto. Tú sabes, son cosas que uno se la lleva. Y ella parece muy complaciente. Tú sabes que Daira no tiene mente. Pero yo veo que ella está como cruzada porque ha exagerado los límites, ¿me entiendes? Y yo veo que ella está arrollada. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo voy a tener que ir allá a la casa de ella o no sé si voy a tener que llamar a su hija. Porque tú sabes cómo es esto. Tú sabes que uno vive de lo que uno vende. Claro. Y cosas así. Tú sabes cómo es que tú se manejas. Porque tú sabes que si yo no vendo, no puedo comprar. Claro. Y si yo no compro, no vendo. Claro, no era eso lo que yo quería saber, pero si tú logras hablar con ella... Yo voy ahí ahora a su casa a ver si la veo porque usted sabe. No, está bien. Ojalá tenga suerte. Y el adiós. Buenas tardes, doña Daira. Yo vine a cobrar el dinero de todas las bebidas que usted me ha cogido esta semana. ¿Qué? ¿Bebida? No. 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 Gracias.